Bueno, podemos ver el biciestacionamiento de la empresa JM Romo. Dirán, estamos en Holanda, estamos en Dinamarca, no, es Aguascalientes, es el biciestacionamiento de la empresa JM Romo, que diariamente, bueno, aquí vemos, llegan empleados aquí a sus instalaciones. Todo esto lo tiene JM Romo, de ambos lados, podemos ver, de ambos lados tenemos bicicletas, y esto lo hace JM Romo desde muchísimos años, fomentando que sus empleados, porque él ha visto las virtudes, las bondades que tiene el uso de la bicicleta, en todos sus trabajadores de JM Romo. Aquí lo podemos ver, dicen, entra, si no, no es Holanda, no es Dinamarca, no es Copenhague, es Aguascalientes, la empresa JM Romo, llegando más de 350 personas diariamente, a sus oficinas en el uso de la bicicleta como medio de transporte. Aguascalientes, México, aquí lo tenemos, el corazón de la bici.